Estamos trabajando desde el momento que ha aparecido la pandemia. A pesar del agotamiento, del cansancio, estamos trabajando continuamente. Nosotros acá en la Guardia estamos bastante saturados de trabajo. También tenemos compañeros que están aislados. Necesitamos, como parte de la comunidad, que nos ayuden. Y necesitamos que tomen conciencia, no solo para cuidar a sus familias o para cuidarse a ustedes, sino para darnos una mano a nosotros. Se está haciendo muy pesado, se está haciendo muy largo. Se está complicando cada día más porque el trabajo es muy pesado. Es un cansancio físico, mental. Es impresionante en cada positivo cómo se desprende un mapa de posibles nuevos, positivos o sospechosos. Nosotros realmente estamos cansados, desgastados. Lo que nosotros vemos acá adentro es nada. No lo pueden ver ustedes. Tengo cuatro hijos, tengo un bebé de dos años. Mamá, papá, hace mucho que no lo veo. Y no la quiero contagiar, ni a mi mamá, ni a mis hijos, ni a mi familia. Mi recomendación para la gente es que trate de quedarse en su casa. Que la gente tome conciencia, que use el barbijo, el alcohol en gel. Si ustedes se cuidan, nos cuidan a nosotros y en el momento de que a ustedes les pase algo, acá vamos a estar. Ustedes que pueden quedarse en la casa con sus familias, haganlo. Porque nosotros también queremos volver a casa con nuestros hijos. Cuídense, cuidarnos es responsabilidad de todos. Por favor, les pido que se cuiden mucho.